Si la guial, 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 si la guial Oye, si la guial, dice que se quita a mi que no puede aguantar mas Dale suave, dale duro, movimientos sensuales ya quiere que la ponga a brincar Si la guial, dice que se quita a mi que no puede aguantar mas Dale suave, dale duro, movimientos sensuales ya quiere que la ponga a brincar Pégate más, dale duro, pégate más, dale duro, pégate más para que puedas sentirlo A no saber que vas bajando la mano, se búsela con tu boca rota de cuerpo Si se quita, hoy día es otro intento, pégate más, dale duro, pégate más, dale duro Dime si tú eres atrevida, para darte lo que no me pidas, de seguida Tú sabes que lo material no está, yo te quiero hacer volar, así que no te canses en el party Puedo el party, para papi, porque si no te cansa me busco a otra, la noche joven, hay muchas gatas El silabial, dice que se quita, a mí que no puede aguantar más, dale duro, movimiento sexual Ella quiere que la ponga a brincar, el silabial, dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale, chame, dale duro, movimiento sexual, ella quiere que la ponga a brincar Si tú me tocas, yo te toco, y poco a poco me la nos volvemos locos Oye, varón, no quiero que te sientas mal, pero la yal anda en busca de un man Que la haga vibrar, la haga sudar, que en el medio de la pista la pongas en un guiar Oye, ¿cuáles ya les vienen a bailar? Oye, ¿cuáles ya les vienen a parcial? Oye, ¿cuáles ya les quieren bailar? El varón bimbo y el super patimán Oye, ¿cuáles ya les quieren bailar? Oye, ¿cuáles ya les quieren sadunglear? Oye, ¿cuáles ya les quieren sudar? El varón bimbo y el super patimán Silagial, 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 silagial Oye, silagial, dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale, suave, dale, duro, movimiento sexual, ella quiere que la ponga a brincar Silagial, dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale, suave, dale, duro, movimiento sexual, ella quiere que la ponga a brincar Silagial, 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 sil ¡Suscríbete al canal!